Música Muy bien, gracias señores, estamos regresando, continuamos con el programa, estamos en vivo y en directo en esta parte como todos los días, en el programa tenemos un invitado, hoy nos acompaña uno de lujo, porque está con nosotros ya don Ricardo Duarte, un deportista realmente que deja huella y que sigue dejando esa huella, no solo por lo que hizo en algún momento en esos Juegos Bolivarianos y su participación en una serie de campeonatos nacionales e internacionales, sino que además está volcando todo ello en el trabajo que se viene haciendo con los niños, con los jóvenes en todo el país, siempre de la mano de una importante empresa. Hace varios años ya, si la memoria no me falla, 99-2000, se empezaron con esta proyección a nivel nacional y se han hecho una serie de convocatorias que tienen que ver además con la llegada hacia niños de extrema pobreza o de bajos recursos económicos que no tienen la facilidad y no tienen esa oportunidad de destacar en el deporte que más les apasione, sea cual fuera, pero esta es una buena oportunidad. Y en ello sí está la Fundación Telefónica que le ha dado a don Ricardo Duarte esta posibilidad de reencontrarse con esta gente en todo el país. Hablamos con la gente como nosotros que en algún momento hemos tenido la posibilidad de conocer algo de su historia y de los niños que aprenden de él como un ejemplo que todavía los acompaña y que, repito, vuelca su experiencia y conocimientos en este día a día del trabajo que desarrollan junto a Fundación Telefónica. Don Ricardo, gracias por estar aquí. Es un lujo conversar con usted en estas llegadas constantes a Chiclayo. Lo hacemos en las conferencias de prensa. Hoy la gentileza de tenerlo aquí en vivo o en directo en el programa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Es muy cierto lo que ha dicho, que la importancia del deporte y el trabajo que se viene haciendo desde hace 16 años, 15 años con Fundación Telefónica. Así es. Y está recordando precisamente esa época de los Juegos Deportivos Eculares de la Maravilla, por así decirlo. ¿Fuero en el 2000? Fue en el 99, la final fue en Arequipa y el año 2000 fue precisamente aquí en Chiclayo, que fue un apoteosis realmente, un acontecimiento increíble. Y yo pensé en realidad que iba a ser el despegue del deporte nacional porque esa movilización no hubo un buen entendimiento con el apoyo de la empresa privada, etc. Pero desafortunadamente no hubo un buen entendimiento con la autoridad máxima del Instituto Para Uno Deporte de ese entonces, ¿no? Y que no llegaron a ningún acuerdo y lamentablemente se frustró. Pero pese a ello, Fundación Telefónica ha continuado de aquel entonces con el trabajo desarrollando este encuentro y estas academias en el país. Así es. Tiene dos formatos. A partir del año 2001 tiene ese formato de festivales en los cuales, como en el caso que nos convoca aquí en Chiclayo en esta oportunidad, son las tres disciplinas. Son el atletismo, el mini básquetbol y el vóligo con Luchita Fuentes y el atletismo con Eduardo Acuña. En el cual convocamos en lugares a veces, como tú bien dices, centros educativos de bajos recursos que no tienen la oportunidad de conocer un poco el deporte. Hemos estado, por así decirte, en Piura, en el desierto de Piura, en Malingas, hemos estado en Moro, en las alturas de Moro, hemos estado en Inquitos, en fin, 20, en buena cuenta, 20 regiones del país. Y algunas oportunidades hemos repetido y son alrededor de 35.000 niños y niñas que ya han sido atendidos en estas actividades. Es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Es una experiencia increíble. Ahí vamos a ir repasando un poquito, está bien, Luis, el tema de las imágenes de ayer, porque la conferencia ha sido ayer, ¿verdad? Así es. En Muy Mayor Hotel, dando a conocer detalles de este encuentro con cerca de 1.300 niños de Chiclayo que serán entrenados por Luchita, por don Ricardo Duartes y por Eduardo Acuña. Realmente un lujo, los niños que tengan a ustedes como maestros. Mira, hemos tenido una experiencia de 1.300 niños, ha sido un trabajo verdaderamente arduo de poder manejar esa cantidad de niños y que los hemos ido rotando en grupos de 400, ¿no? Y de tal forma de que al final todos practicaron el mini básquetbol, el atletismo y el vólibol. Y de ahí algunos, pues, escogerán el deporte que más les simpatiza. Pero te digo que ha sido una labor ardua de poder ordenarlo. Pero felizmente tenemos un equipo técnico que nos apoya. Cada quien lucha, Eduardo y el que habla, trae con su equipo, que también son referentes muy importantes que han tenido trascendencia en el deporte nacional. Ahora se le llama Festival de Academas Deportivas. No, no. ¿No? Es un festival, es un solo día. Un solo día. Con las tres disciplinas. Y en este caso ha habido un tema lúdico con los niñitos también, de caritas pintadas. Se les ha dado un polo a todos, ¿no? Un polo, un gorrito. Se les ha regalado un balón. Se les ha dado refrigerio a cada uno de ellos. En fin, hemos tenido una charla también con los padres de familia para decirles la importancia de la educación y la importancia del deporte, ¿no? Y, en fin, conversar con ellos y transmitir nuestras experiencias, tal como lo venimos haciendo hace 16 años, en realidad. La Fundación Telefónica está trabajando bastante en ello y se ha focalizado, en este caso, al igual que en otras oportunidades, en el Colegio Cristo Rey, que es del populoso distrito de Leonardo Ortiz. Y es una realidad y es algo que no se puede tapar con algún comentario distinto. Don Ricardo Duarte, previo a la entrevista, nos dice, con mucha pena, espera que compartimos, ¿cómo está Leonardo Ortiz? Olvidado, bombardeado, pareciera un pueblo fantasma, realmente increíble. Lamentablemente no se hace nada hace mucho tiempo en ese sector, pero justamente Fundación Telefónica y ustedes llegan para darle alegría a estos niños de este populoso distrito. Ya hemos estado precisamente con los niños de Leonardo Ortiz en el mini básquetbol, durante una semana y hace algunos años, en el Coliseo, enseñando el mini básquetbol. Y fue una experiencia muy linda porque tuve la oportunidad de saber, por intermedio de la referencia de una persona muy cercana a ellos, que es de una ONG, lo expuesto en realidad que están estos niños de ese distrito, que ya se sabe que es un distrito un poco difícil, un poco convulsionado, un poco inseguro, y que estos niños viven, conviven con esa inseguridad, con ese ambiente dramático de agresividad, de temor, etc. Y fue una bonita experiencia porque los chicos reaccionaron bien, porque fíjate, en un momento pretendía tocarles el hombro así a uno de los niños, inmediatamente se puso la reacción. Ese niño ha sido maltratado, ese niño ha sido maltratado. Entonces, me imagino que el resto también siempre están expuestos, vulnerables siempre a un maltrato. Entonces, un poco como que, en cierta forma, exacerbó un poco el sentimiento ese de querer ayudarlos, querer apoyarlos. Y tuve la oportunidad, fíjate, de ir precisamente porque me motivó mucho. Yo me fui a hablar con el presidente del gobierno regional de ese entonces, y le dije, oiga, miren lo que está sucediendo en su región, ¿no? Y el deporte es una actividad que puede realmente ayudarlos, y esa obligación de ustedes, también parte de la obligación de ustedes es proponerles, presentarles, ayudar los programas deportivos, capacitar a los profesores, etc. Y que hacen malas autoridades en colocar en la escala de prioridades al deporte como una cosa última, ¿verdad? Lo miren como el pirvudo pobre, por encima del hombro. Así es, cuando debería ir de la mano el tema educativo. Educación y deporte. Y ahí a veces los padres de familia tenemos gran responsabilidad, porque en ese afán de esta vorágine de la tecnología y de todo lo que tenemos encima, a veces nosotros decidimos que nuestros hijos se dediquen al estudio 100% y dejen de lado el deporte porque piensan que el deporte es una salida equivocada o es algo que lo va a llevar por otro camino y no el adecuado, cuando eso debe ir de la mano. Lo importante es la recreación, entiendo, que no es recreación que puede ser jugando ajedrez, mirando, pintando o lo que fuera, paseando por la playa. Es un tema de recreación. Otro es la actividad física. La actividad física que puedes hacer sin rigores, que podría ser también con horarios que te exige. Y después el deporte propiamente, que exige cumplir ciertos reglamentos, ciertas pautas, ciertas obligaciones para poder desarrollarse. Es ahí precisamente donde se forman las personas. Y esa es nuestra preocupación, nuestra óptica, tanto de Luchita como de Eduardo Acuña y también la filosofía nuestra y al que habla, es no venimos a buscar talentos en realidad. Lo que queremos es sentar las bases para que sean otro tipo de campeones, campeones de la vida, que puedan triunfar, que puedan ser buenos ciudadanos, que hagan del deporte un estilo de vida permanente. Y que en buena hora nosotros estamos muy satisfechos porque Fundación Telefónica acogió este sentir, esta filosofía y lo tomó. Pero orientado al sector más desprotegido, que es el sector más vulnerable que son los niños y particularmente de extrema pobreza o de pocos recursos. Y es por eso que no solo Fundación Telefónica y los entrenadores trabajan básicamente en el tema propiamente de entrenar a los niños, sino además de capacitar a los docentes y de brindarle charlas a los padres de familia que van a ser el complemento y que van a llevar a que el objetivo de Fundación Telefónica se cumpla, como se dice, que sean campeones de la vida. Así es. Empiecen a mirar la vida de una manera distinta. Es un torneo permanente desde que uno nace ya comienza a luchar, ya comienza a pelear por sobrevivir. Desde el primer aliento ya estás luchando hasta el final. Entonces, si quieres triunfar en la vida, tienes que tener buenos fundamentos. Y tus fundamentos son tener unos buenos valores, tener una buena educación, etc. Un cuerpo sano, todo lo positivo, todos los valores que se necesitan para que al final seas un buen ciudadano. Y la expectativa de longevidad en buena salud, productiva, etc. Eso es preocupación también, debe ser preocupación del Estado. Hay que promover el deporte, hay que hacer deporte, hay que estar en actividad. Así es. Todos hay que estar en actividad y hay que inculcar esta filosofía de vida a los niños. A los niños, que además les va a servir para evitar una serie de hechos que tienen que ver con lo que la sociedad ahora propone. En esta sociedad tan distinta, cambiante que tenemos ahora. Y hablando de atletismo, hay que recordarles los chicos, por ejemplo, tenemos el más reciente ejemplo de quienes nos han dado enormes satisfacciones a propósito de campeones, don Ricardo. Y esto creo que sirve de ejemplo para la juventud y para los niños. Así es. En el atletismo tenemos, por ejemplo, a nuestra Merchorita, Santa Inés Merchor. Así se llama, Santa Inés Merchor. Yo le digo a la Merchorita, que es un ejemplo verdaderamente. Viene de Huancabelica, vivió mucho tiempo en Huancayo. Y es una chica que inclusive se ha hecho profesional en el estudio también. Hace una carrera, no solamente la carrera de la maratón, sino también ya terminó su carrera como profesional y tiene una estela de vida envidiable también. Así es. Ahí tenemos a Gladys también. Gladys Tejeda. Tejeda que también ha participado y que ha dado logros al país. Realmente esta es una buena motivación. Y la motivación de ellos, deportistas calificados y lo que propone Fundación Telefónica con ustedes, creo que cae muy bien, cae muy bien en estos tiempos. ¿Qué vienen para los próximos días? ¿A dónde viajan? ¿A qué parte del país se mueven, don Ricardo? Bueno, el día 14, a ver, el 14 del próximo mes estamos viajando a Tarapoto, porque ahí tenemos una academia. Es el otro formato que es una semana. Entonces ahí trabajo con 250 niños en grupos de 125 cada uno, 130 veces, que trabajamos durante dos horas. Y ahí les enseñamos los fundamentos del mini básquetbol toda la mañana. Y en la tarde estamos capacitando a los profesores, entrenadores, monitores, lo que fuera. Y también con un árbitro que ha venido ahora, es un árbitro FIBA internacional, un peruano, que capacita a los árbitros también en la filosofía del mini básquetbol. Y después hacemos las charlas con los padres igualmente. Falta mucha infraestructura deportiva también, que es otro tema que debe tocarse muy en serio por parte de las autoridades. Pero en cierta forma, me gustaría que hicieran un inventario en realidad de las instalaciones deportivas, porque muchas veces son suficientes, pero mal utilizadas. Mal utilizadas. Entonces tienes ahí un campo deportivo de la municipalidad, que la mayor parte de la mañana puede estar desocupada y la usan dos horas. Además, los colegios, ¿qué pasa en los colegios estatales? Que también tienen sus losas deportivas, modestamente, pero no son utilizadas. Lo que falta son programas. No hay un plan educativo-deportivo. Debería haber un plan deportivo regional, plantearlo, aprobarlo, financiarlo, capacitar a los profesores y llevarlo para adelante. O sea, no es nada del otro mundo. No hay que ser marciano para entenderlo. No hay que construir grandes coliseos. Con lo que se tiene, algo se puede hacer. Así es. Bien dicho, don Ricardo. Muy bien, para culminar y para ya despedir esta entrevista, don Ricardo, su participación en las Olimpiadas, ¿65 fueron, don Ricardo? 64. 64 en Japón. En Tokio, sí. En Tokio, Japón. Mira que los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, los Juegos Sud-sur no se lo dan a los países. Se lo dan a las ciudades. Y en este caso, los Panamericanos, del 2019, han sido dados a la ciudad de Lima. A la ciudad de Lima. Lima, por intermedio de su alcalde, tiene una gran responsabilidad, porque es el anfitrión, de presentar una ciudad limpia, ordenada, segura y con un sistema vial adecuado para que los deportistas puedan llegar a partir de la vía Panamericana a los diferentes escenarios a competir y a entrenar en no más de 45 minutos. Y en Lima es un caos, ¿no?, que tiene que buscar la vía Panamericana. El IPD también tiene que ver con la construcción de lo que es toda la infraestructura deportiva. Y el Comité Olímpico, que tiene la responsabilidad que se le ha delegado al Comité Olímpico Internacional de la organización y las federaciones de proporcionar a los deportistas en el nivel adecuado. Con toda la experiencia que usted tiene, yo imagino, debe estar convocado. No. ¿Hasta ahora? No, 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 no. Pero sí sería una buena oportunidad, pero dependen de las autoridades, ¿no? Ojalá. Y convoquen esa experiencia que teníamos con Ricardo Duarte. Como Montalibos decía en la charla de café, a los que sabemos no nos llaman, no nos hacen caso, decía. A propósito, dicen que hoy es el día del café peruano, así que tomaremos un café a propósito de lo que dice el café don Ricardo Duarte. Como siempre, es un gusto, un lujo conversar con usted, don Ricardo. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros esta experiencia y que los chicos del Cristo Rey, estos más de 1.300 niños, 1.300 y tantos, ¿no? Queden satisfechos con este trabajo que desarrollan ustedes y también el aporte fundamental de Fundación Telefónica. Muchas gracias. Gracias a usted, don Ricardo. Acompañeros, segundos. Vamos a la pausa, brevísimo corte. Regresamos en un instante con más información aquí en el programa. Volvemos en un instante. Regresamos en un instante.